Hola y bienvenido una vez más al canal de Marketing Gastronómico de YouTube. Hoy te traigo el vídeo de cómo destacar tu competencia con estrategias de Marketing Gastronómico. La verdad que la idea de este vídeo surgió a raíz de este post. Este post que escribí hace unos días en el blog de la Escuela de Marketing Gastronómico y el post se llamaba Las tres formas de que tu restaurante venda más que la competencia. Bueno, la verdad que en este artículo compartía con todos vosotros una serie de estrategias para justamente ganarle a la competencia, que es algo que muchos de vosotros me preguntáis constantemente a través de comentarios, a través de correos privados, etc. Entonces la verdad que me llamó mucho la atención este comentario. He cambiado el nombre y la foto y las direcciones para que la persona no se conozca su identidad tan públicamente a través de YouTube. Entonces ella me decía, buenas tardes Erika, estoy pensando en abrir un restaurante por la calle XX El local es pequeño pero tiene una barra muy grande. Por favor, ¿podrías ayudarme a levantar este negocio en esta zona? Es un poco complicado. Quiero llegar un poco a la gente latina y española. No sé qué enfocar más para tener mayor acogida y no tenga que cerrar en dos meses. La verdad que cuando leí este comentario me preocupé. Por un lado me preocupé porque digo, Dios mío, cómo se puede estar tal vez pensando en abrir un negocio cuando tal vez no se tienen claras las estrategias, una forma de gestionar un restaurante confusa y tal vez hasta con el propio miedo, ¿no? Totalmente lícito de una persona de decir que quiere abrir un restaurante pero tiene miedo de cerrar a los dos meses. La verdad que cada línea de este comentario, como os cuento, me preocupó. Y bueno, este artículo, este vídeo va para ti, María Pérez, ficticiamente. Voy a tardar a ayudarte un poquito más en lo que me estás pidiendo. Y desde ya os invito a todos mis seguidores, a mi comunidad, a la gente que me lee, que me vayas haciendo preguntas y yo, a la medida de lo posible, entre mis charlas y consultorías y mis viajes, intentaré ir respondiendo. Entonces, bueno, vamos a hablar a María y a cualquiera de las personas que esté en su situación porque, como os digo, me llegan muchas preguntas del estilo. Esta calle podría ser perfectamente la calle del restaurante de María, como podemos ver, lleno de locales, lleno de marketing, de menús, de camareros. Pero también, como podéis ver, y esto se repite muchísimo, muchísimo, en muchas ciudades del mundo, en muchas calles del mundo, restaurantes muy similares, con cartas prácticamente clónicas, con camareros hasta vestidos de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, a simple vista, bajo mi punto de vista y por mi experiencia, se pueden hacer este tipo de calles muy concurridas y de mucha competencia algunas cositas que son las que ahora vamos a hablar de marketing gastronómico, ¿no? Pero lo más importante para desmarcarnos de la competencia es ser diferente. Y cuando logramos ser diferente, desde luego, no seremos uno más y podremos competir de una manera mucho más ventajosa entre todos estos restaurantes que están atacándonos y que no nos ayudan, tal vez, a tener esa confianza que se necesita para emprender un negocio gastronómico o de cualquier tipo, ¿no? Entonces, bueno, el video de hoy voy a hablar de tres cosas en concreto para ser diferentes, para atraer clientes a tu negocio. Pero, bueno, antes de lanzarnos ya de lleno a estas ideas y a estas estrategias, para los que no me conozcáis, bueno, yo soy Erika Silva, soy experta en marketing gastronómico. Llevo ya, la verdad, bastantes años dando conferencias para distintas marcas, haciendo consultorías para empresas muy, muy grandes, algo que me hace sentir llena de felicidad y orgullo. Además, soy la autora del primer libro de marketing gastronómico de habla hispana y, por supuesto, soy una foodie reconocida totalmente. Me encanta comer, disfruto muchísimo conociendo nuevos lugares, probando platos diferentes, viajando por el mundo. La verdad que no pude elegir una profesión más enriquecedora y que me haga más feliz. Y, bueno, para los que, como digo, no me conozcáis todavía, me queréis seguir y os gusta mucho el marketing, me podéis seguir por Twitter, por Instagram, a través de Erisofi y, por supuesto, podéis entrar a la página de la escuela de marketing gastronómico.net, donde tenéis artículos, donde os voy a seguir ayudando y también tenéis cursos online para ayudaros a aumentar las ventas. Creo que el enfoque para ser diferente podría ser de distintas maneras y me atrevo a decir de cientos de distintas maneras. De hecho, si vais viendo mis vídeos veréis que os doy siempre muchos, muchos ejemplos. Pero hoy me he querido inspirar, vamos a decir, en la fotografía. Sobre todo por este dato, este dato es espectacular. Solamente en 2016 se han sacado más fotos que en los últimos 100 años. O sea, wow, increíble, ¿verdad? Entonces yo creo que deberíamos utilizar este recurso, ser inteligentes, ser conscientes que los clientes están utilizando cada vez más el móvil. De hecho, ya nos comunicamos a través de fotografías. Estoy segurísima que más de alguno de vosotros, cuando a veces a alguien le preguntas, a alguien de su familia, algún amigo, ¿qué estás haciendo? ¿dónde estás? Y en vez de mandarle algo escrito, pues le mandas directamente una foto. Pues estoy en la peluquería, estoy en un atasco, estoy en el gimnasio. La verdad que ahora nos comunicamos cada vez más a través de la fotografía. Y además, esto es una excelente herramienta de marketing para todos los negocios gastronómicos. Así que vamos a ver cómo enfocar este tipo de comunicación visual a través de la fotografía para desmarcarnos de la competencia. Los vídeos que voy a ir haciendo, voy a intentar de que no sean muy largos para que lo podáis ver en ratitos, cortitos. Entonces, no me voy a extender mucho. Voy a dar ahora tres ideas en concreto. Vamos a basarnos en la comunicación visual a través de la vajilla, a través del branding y a través de los uniformes. Las vajillas. La verdad que ahora, poquito a poco, cada vez estamos viendo restaurantes que se están preocupando de la vajilla como una estrategia o como una parte importante de su comunicación visual y de marketing gastronómico. De hecho, yo no tengo absolutamente nada en contra de las vajillas blancas tradicionales, pero sí os animaría a ir probando cosas diferentes, incluso ir mezclando distintos tipos de vajillas, pero por supuesto dependiendo el tipo de restaurante que tengáis. Porque por mucho que a mí me encante dar ideas, dar estrategias, también os digo una cosa, no existe la receta mágica ni la receta única, ya que cada negocio, nunca mejor dicho, es único, tiene una identidad propia. Entonces, no todo lo que yo voy a decir va a ir adaptado directamente a todos los negocios. Pero bueno, seguro que a muchos de vosotros sí que os va a servir. Entonces, como digo, si se puede, por el tipo de cocina que tenéis, por el tipo de cliente que tenéis, os animo a ir variando. En el tipo de vajilla, de la sencilla ir pasando a vajillas un poquito más coloridas. Estas, por ejemplo, turquesas son preciosas, están muy de moda, visten mucho una mesa, para Instagram quedan fenomenales. Luego tenemos vajillas de las que están en boga, ¿no? Por ejemplo, la piña, que es algo que está súper en tendencia en 2017. Las mariposas, los unicornios, las sandías. Como digo, no tampoco se trata de ahora poner toda la vajilla igual, pero sí podemos ir jugando tal vez con algún postre, o los platos de las servilletas, etc. como para ir dando dinamismo, como digo, a la vajilla y sobre todo al Instagram de vuestros clientes. Otro tipo de vajilla que está muy espectacular es esta, por ejemplo, de animales, que también así son como unos animales hipster, con mucho carácter, muy divertidos. Tal vez aquí podéis poner alguna ensalada, algún entrante, jugar con la imaginación. Y como os digo, si vais a poner una vajilla blanca, que lo veo totalmente bien, también sí que os animaría a jugar con los colores. Por ejemplo, una vajilla blanca y que todo el producto sea plano, colores que no destacan, como que no es muy llamativo para justamente ser diferente, ¿no? Este plato es precioso, tiene color violeta, color amarillo, la flor, el azúcar hilado, el helado, que sí que juega un poquito con los contrastes de colores. Pero hay un restaurante que si me seguís en mi blog de marketing gastronómico, el de la escuela de marketing gastronómico, sabéis que soy muy muy fan de este restaurante de Barcelona que se llama Flax & Kale, que como podéis ver, utiliza una vajilla muy sencilla, muy sencilla, tal vez algún platito con ribete azul, pero en general son los platos blancos. Pero podéis ver los maravillosos colores de los platos. Tienen pan de colores, el aguacate, la fruta, las flores, los montajes son tan visuales, son tan espectaculares, que la vajilla aquí pasaría a un segundo plano. Entonces, mi reflexión para cerrar esta parte de la vajilla es que tratemos de jugar inteligentemente y que seamos muy muy visuales. Si la vajilla es de distintos colores, de distintas formas, pues el emplatado puede ser más sencillo. Si nuestra vajilla es blanca, es relativamente de una sola línea, pues os invito a jugar, como digo, con colores, con germinados, con fruta, con salsas, con algo verde, algo rojo, para que destaque y quede tan maravilloso como estas fotografías que sacamos del restaurante de Barcelona Flax & Kale. Vale, como segundo punto, uniformes. Bueno, esta foto estuve mirando, buscando, no sé exactamente de cuándo será, pero fácil, fácil puede ser de hace un siglo, hace dos siglos, pero ¿sabes lo que realmente me preocupa? Es que hoy por hoy podemos seguir viendo camareros con esta misma ropa y tal vez lo único que ha evolucionado es la chaqueta. Todo ha cambiado, todo ha cambiado, la comunicación, la gastronomía, los clientes, el mobiliario, la experiencia, pero muchas de las cosas que no cambian en los restaurantes es el uniforme de los camareros. Yo entiendo, y como decía, que no existen recetas exactas para todo tipo de restaurante, que alguno de ustedes que me está escuchando ahora mismo me está diciendo, Erika, es que mi restaurante es clásico, mi restaurante es más, tienen que ser los camareros, garzones o meseros, tienen que ir vestidos de esta manera. Yo digo, oye, perfecto. Pero hay muchísimos restaurantes que son más modernos, más casuales, que tienen unos conceptos muy diferentes, pero como digo, los camareros van vestidos totalmente igual. Entonces, os invito a romper totalmente con este tipo de uniformes y que seamos más modernos, más casuales. Hoy por hoy, el tipo de restaurante que más está triunfando en el mundo y en todo el mundo es el restaurante casual, cercano. Y, por ejemplo, este tipo de camisetas con mensajes simpáticos que conectan con los clientes, que les hacen sonreír, pues está muy bien. Este es un restaurante de Alicante que se llama Fooders y como podéis ver ahí tiene esos mensajes Be fooders my friend, don't worry, be fooders. Muy en la onda del restaurante, de las propias hamburguesas, de la vajilla. Va genial, ¿no? Aquí tenemos también ese uniforme que todo el mundo utiliza, tanto en cocina como en sala, y queda bastante, bastante bien y conecta muy bien con los clientes jóvenes. Por ejemplo, este es un restaurante de Colombia, que si vives en Colombia no tengo nada que explicarte porque estoy segura que lo conoces, pero bueno, para el resto de personas que tal vez no los conocen, Andrés Carnes de Res es un gran concepto colombiano. Y como puedes ver, aquí los camareros van vestidos con su ropa, ok, si te fijas, sus zapatillas, sus vaqueros, sus blue jeans, una camisa, una camiseta, pero les ponen encima el mandil oficial de la marca, ¿no? Entonces por eso te digo, no tengas miedo, juega con tu uniforme, intenta ver cómo tus camareros pueden ir cómodos y sobre todo, que vaya dentro del concepto del restaurante. Porque esto es algo clave en el marketing gastronómico, no tener estos conceptos, y se pueden llamar conceptos, anticonceptos, puzzle, ¿no? Que es poner el uniforme de una manera, la carta de otra manera, el branding de otra, la web de otra. Al final, si cogemos todas las piezas de comunicación, son todas totalmente diferentes y no pegan prácticamente unas con otras. Entonces esto también es importante, que si tienes una carta, tienes un mobiliario, tienes una vajilla y tienes una segmentación de clientes, esto todo vaya acorde, todo vaya en conjunto y, por supuesto, el uniforme de tu personal también tienes que tenerlo muy, muy en cuenta para ser diferente y, como te digo, para que la gente saque fotos, para que la gente diga ¡Wow! ¡Qué sitio más entretenido, diferente! Me encanta, me encanta ir a este sitio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchas opciones de uniformes, tampoco se trata aquí de mostrar catálogos y catálogos porque esa no es la idea. La idea es simplemente sembrar en ti esa inquietud de decir es verdad, puedo darle una vuelta a la presentación de mi equipo, puedo hacer que esto sea tal vez más casual o tal vez más elegante, por ejemplo, este chico que va con la pajarita, el mandil, va muy elegante, pero a su vez va muy moderno. O sea que la verdad que opciones hay infinitas y una de mis misiones es tratar de ayudarte y darte algunas ideas para que puedas ir cambiando tu comunicación visual. Por último, de estas ideas para ser diferente, destacar de la competencia, ayudar a María a traer más clientes a su futuro negocio y que por supuesto no tenga que cerrar en dos meses es el branding. Como te decía hace un minuto, muchas empresas tienen la carta de una manera hasta tal vez con un papel común y corriente impreso recién en la mañana, luego la tarjeta de visita, si es que tienen puede ser algo muy genérico, luego las comunicaciones de las redes sociales, la web, todo va como muy diferente, no va de la mano y para mi punto de vista el branding y la comunicación de marketing gastronómico debe tener una sola línea, una historia, un storytelling, tiene que tener un hilo conductor. Por ejemplo, puedes escoger colores como hilo conductor, puedes escoger formas, materiales, pero tienes que tener, como te digo, algo que una todas tus piezas de marketing en una sola historia para que tu cliente te identifique mucho más rápido y sobre todo y es importante para ti, te recuerde por mucho tiempo. Mira, por ejemplo, este es el branding de un restaurante japonés, de comida japonesa, como no puede ser de otra manera, ya solamente viendo esta foto dices, wow, o sea, súper creativo, el sushi espectacular, en esta katana maravilloso. Luego, como puedes ver, se han basado su hilo conductor son los peces, entonces aquí tenemos el, bueno, y los colores, negro, azul. Entonces, por ejemplo, la tarjeta de visito, como puedes ver, tiene escamas, el menú también tiene escamas, luego juegan mucho con el negro, una estética realmente espectacular. Luego, esto en concreto me encantó. Ellos tienen un servicio de delivery y mira cómo les llega a sus clientes el producto. O sea, es espectacular con el wasabi, el jengibre, la salsa de soja, en un packaging realmente espectacular. Tiene dos, tres colores, unos dibujos realmente impresionantes. También venden té, como puedes ver, sigue la misma línea del packaging anterior, además vamos a volver atrás. Como puedes ver, los colores, el estilo, todo es muy, muy similar y es brutal. Creo que tiene una imagen espectacular. Esto es la pared del restaurante. También seguimos en la misma línea, han utilizado los mismos recursos, la misma historia. Es un poquito gore, porque habla del harakiri y se está mutilando porque el storytelling que tiene este restaurante es que los peces se sacrifican o el pescado se sacrifica para que el cliente se lo coma. Esto también es el propio storytelling del restaurante para que conecte o para que sea polémico a la larga del marketing mientras se hable de ti en marketing. Ojalá que sea bien, por supuesto. Pero lo importante aquí es los colores, la gráfica, la manera de comunicar. Como puedes ver aquí al camarero le sale de aquí una especie de pata que prácticamente es una extensión del propio dibujo de lo que podemos ver en la pared. Entonces está todo pensado, tiene un hilo conductor, tiene una imagen y un branding tan potente que te aseguro que si tú vas a este restaurante aparte que el sushi seguramente no lo he oído estará muy muy bueno, sacarás fotos, te meterás en las redes sociales, harás fotos con Instagram. Entonces esto es lo mismo que tú tienes que lograr en el momento que hagas tu restaurante. Entonces una vez más le hablo a María, si tú quieres competir en un sitio como dices tú complicado, pues lo que tienes que hacer es desde el diseño de interiores, el branding, el uniforme, el producto, todo debe ser realmente diferente y que conecte con un tipo de cliente en concreto para que seas especial y no seas uno más. Vale, por último, otro ejemplo que me encanta, este es un restaurante que sigo hace años que se llama Leon, Natural Fast Food que es de Inglaterra y bueno, esta es comida como puedes ver rápida, pero natural, saludable y con un branding también espectacular. esto es el menú board que tienen, como puedes ver es muy visual, aquí hay muy poco que leer, tú ves la foto, miras al lado, ves lo que lleva y lo más probable es que en dos segundos ya sepas lo que quieres y además como está hecha la comunicación lo más probable es que quieras esta chicken burger o el fish finger wrap. Bueno, ellos tienen una comunicación muy moderna, llena de colores, pero insisto, siempre con los mismos colores, tienen un hilo conductor, es una especie así entre vintage, moderno, retro, perdón, a mí personalmente me encanta, aparte que yo lo he probado, el producto está increíble, luego la comunicación que tienen de marketing, de promociones también, toda va en la misma línea, una excelente fotografía gastronómica, una gráfica muy sencilla, poco texto, eso también es importante que a veces se abusa mucho del texto cuando ya que estamos hablando de marketing visual, marketing gastronómico, tenés que saber que la gente no lee, simplemente mira las fotos, luego mira el precio y si le casan su cabeza, con eso ya es más que suficiente para saber si quiere comer esto o no. Luego ellos también tienen libros que ya en España hace un par de semanas lo vi, o sea que ya lo están vendiendo, imagino que por todo el mundo, tienen recetas, entonces la verdad que este es un concepto muy muy redondo, han creado un concepto gastronómico muy en moda hoy por hoy de gastronomía saludable, fácil de comer, fácil de transportar, fácil de producir, muy casual, llena de colores, que seduce mucho a su cliente, pero sobre todo, si tú ves una de estas piezas de marketing, de comunicación, el logo, los colores, las bandejas, los vasos, el marketing, todo lo que tú estás viendo, te cuenta una sola historia y esto hace que lo recuerdes por muchísimo tiempo y si el restaurante te gusta, pues lógicamente te va a hacer volver. Así que María, espero haberte ayudado con este vídeo, espero que te haya gustado y sobre todo a todas las Marías que me están escuchando ahora mismo, espero que os haya servido. Este es solo el primer vídeo de muchos que voy a empezar a hacer, pero bueno, si no puedes esperar a los vídeos y quieres realmente profundizar ahora mismo en cientos y cientos de estrategias de marketing gastronómico, pues bueno, te invito a conocer mi libro de marketing gastronómico, aquí te dejo el enlace para que puedas ver de qué se trata, puedas ver el índice y bueno, si te gusta, lo puedas adquirir. Si me estás viendo de España, que sepas que en uno o dos días te llega y si estás en el extranjero, lo mandamos por mensajería privada y te podría llegar aproximadamente en una semana o en diez días. Así que nada amigos, espero que os haya gustado mucho, María, éxito en ese restaurante, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.